Gratitud La gratitud es una cosa que la encuentra en gente hermosa, porque hay que ser capaz de agradecer de verdad, y tener esa virtud que se llama gratitud. Agradecer es de noble, no importa si eres muy pobre, pues el que es agradecido siempre será bendecido. No olvides agradecer por un nuevo amanecer, porque Dios te da salud, mucha paz y plenitud. Cuando agradecido eres, la vida te da poderes. Para salir adelante, así sea un navegante. Agradece cada día, no importa si hay agonía. Si eres agradecido, tu vida tendrá sentido. La ingratitud es dañina, porque el arma contamina. Porque el mal agradecido también es un ingreído. Cuando agradeces y das, Dios te bendecirá. Llénate de gratitud y vive tu juventud. Cuando agradecido vives, tu alma se vuelve libre. Si tú eres un ingrato, no tendrás momentos gratos. Pero si eres dadivoso, Dios te dará mucho gozo. Agradecele a Jesús, que dio su vida en la cruz. Vive y sé agradecido, y tendrás la paz contigo. Amén. Amén.